... Aunque tuviera los ojos vendados, sé que este lío solamente lo pueden hacer los jóvenes. Que descienda la paz sobre esta casa. 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 Volver a considerarnos, hermanos. Subir a la barca a todas las familias. Hay tensas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Las tinieblas de la paz sobre esta casa. Las tinieblas de la paz sobre esta casa.